¿Sabías qué? Los artrópodos poseen un esqueleto externo llamado exoesqueleto. Cuando crecen demasiado, necesitan cambiar esa cáscara, como esta tarántula. El arácnido se pone patas arriba y durante horas lucha para desprenderse de su antigua piel. En el caso de no conseguir salir de su antiguo traje, podría morir de desnutrición o deshidratación.